Música Estamos entrando a una quebrada pequeña quebrada acá Esta es la primera, está feo para salir Música 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 Ya vamos a llegar al río que acabé de mostrar, es la división entre Caquetá y el Cauca. Vamos a llegar a pasar el puente. A la izquierda hacia el río, aquí ya subimos al puente grande. Ya llegamos al puente, ya después del puente es Cauca. Ya, aquí estamos. Aquí está el río. El señor pescando ya. Es el río. El puente es grande. Ya empieza el Cauca. Es el río. Ya está el río. Gracias por ver el video. 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 Gracias.